Pasa el tiempo y abres fuerte Esta magia que no logro entender Yo quiero sentirme tuya otra vez Necesito abrazarte y perderme en tu piel Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Con cada beso clandestino alteras todos mis sentidos Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mi, besa mi piel Y hazme sentir que conocí el amor por primera vez Quisiera en tus brazos soñar Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Cierro los ojos, ya eres mío Eres mi red en el vacío Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mi Junto a mi